En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de las seis federaciones del trópico de Cochabamba anuncian vigilia masiva a partir de este 15 de enero en Sucre mencionaron que van a viajar a Sucre a realizar vigilia hasta la renuncia de estos magistrados prorrogados están rechazando también las declaraciones que diera la ministra de la presidencia Marianela Prada quien le ha dicho pues sus verdades a esta ministra le ha dicho también que debe decir la verdad quien está dividiendo a las organizaciones sociales que es Lucho Arce también le dijo que Lucho Arce fue invitado a las diversas reuniones y congresos y nunca ha querido asistir entonces esto quiere decir que Evo Morales siempre estuvo preocupado para aconsejarle a Lucho Arce a como mejorar la economía ya que Lucho Arce desconoce este tema entonces hoy le han dicho sus cuatro verdades a la ministra de la presidencia también le han dicho fue a la ministra que haga cumplir la constitución hasta el día de hoy la ministra no ha salido fue a pronunciarse en contra de estos magistrados autoprorrogados hoy también vamos a escuchar vamos a escuchar a la ministra Marianela Prada quien rechazó a Evo Morales y está en contra del Congreso Nacional del MAS y PSP pues vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones dice dejen gobernar a Lucho, dejen gobernar a Lucho o sea ya realmente basta, basta respecto a lo que se está haciendo y el daño que se está ocasionando pero que además es bastante autodestructivo mi percepción, mi percepción es que contrariamente a lo que ellos imaginan de que el pueblo cada vez pide más que vuelva Evo Morales o sea todas estas acciones van en camino contrario van en camino contrario entonces es bastante autodestructivo lo que él mismo está haciendo y habrá que ver algunas personas que le rodean con qué tipo de intenciones le hacen muchas veces incurrir o sea él toma sus decisiones por supuesto pero hay otras personas que están ahí realmente haciéndole algunos análisis totalmente incorrectos respecto a lo que está pasando a nivel nacional entonces preocupa realmente la sintonía que existe en este momento entre lo que dice Evo Morales y lo que diría cualquiera de los opositores y preocupa porque por muchas razones porque además se piensa que perjudicando como pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional que perjudicando a nuestro gobierno que están perjudicando al presidente Lucho y sin embargo están perjudicando al pueblo boliviano y lo que busca es justamente configurar un escenario donde se termine imponiendo una candidatura única donde se termine imponiendo una candidatura única desde el MAS y PCP eso nosotros lo denunciamos ¿por qué? porque en un encuentro que no puedo yo llamarle congreso que se realizó porque para mí no se respetó a las organizaciones sociales no se cumplió con lo que establece el artículo 13 del propio estatuto del MAS y PCP que dice que ese congreso debió ser convocado en consenso por las organizaciones sociales no se en la convocatoria estableció una participación plena de las organizaciones sociales se restringió de 200 delegados por ejemplo de las organizaciones sociales fundadoras del MAS y PCP a 5 delegados pero ni siquiera estuvieron 5 delegados acreditados de las organizaciones orgánicas y legítimamente reconocidas entonces prácticamente se está secuestrando de las propias organizaciones sociales al MAS y PCP que el MAS es de las organizaciones sociales el MAS no es de una persona nosotros no estamos aquí por una persona estamos por principios, estamos por causas, por luchas que son colectivas entonces por supuesto que no comparto lo que se está haciendo y si uno revisa cuál es la principal conclusión que se saca en ese encuentro es la determinación de que hay un candidato único del MAS y PCP que es un ideal y nosotros en su momento dijimos el gran daño que se está haciendo al imponer candidaturas que no hubo una reflexión ni una autocrítica respecto a los propios errores que hemos ocurrido en el MAS y PCP en el pasado y que ahora se está buscando forzar nuevamente una única candidatura sin que exista un amplio debate, sin que exista una democracia interna entonces y eso nos está haciendo un daño por supuesto que nos está haciendo un daño y eso es lo que no se está pensando en este momento no se puede pretender imponer candidaturas únicas y afectar la propia democracia interna pero además luego la democracia en nuestro propio país que es lo que nosotros hemos venido con nuestro presidente buscando que el MAS tiene el bastón de mando que volver a las organizaciones sociales el MAS no es de una persona, ni de dos, ni de tres, ni de diez es de las organizaciones sociales y que ejecutivas de las seis federaciones también hermano ejecutivo de la Federación Trópico a todos en general muy buenos días hoy vamos a dar conferencia de prensa justamente para hacer conocer la molestia que tenemos como organizaciones sociales principalmente de los magistrados autoprorrogados realmente que ellos fenecían su función el 31 de diciembre lamentablemente ellos son quienes están vulnerando la constitución política del Estado cuando ellos deberían ser quienes deben hacer respetar y cuidar la constitución política del Estado lamentablemente hoy nos vemos en esta situación quienes están poniendo en desorden al país son estos magistrados que se han autoprorrogado nosotros como organizaciones sociales no estamos de acuerdo con eso pedimos inmediatamente que se convoque a elecciones y de esta forma tengamos electos magistrados que trabajen en beneficio del país para impulsar la justicia y para hacer respetar la constitución política del Estado por otro lado también queremos hacer manifestar la ministra de gobierno Marianela Prada está atacando a nuestro líder comandante Evo Morales Saima indicando que están atacando diciendo que lucho traidor lucho que ha traicionado tienen la descareza de decirles de esa manera porque no dicen la verdad al pueblo como a nivel nacional han desorganizado a nuestras instituciones a nuestras organizaciones sociales de Bolivia gracias al gobierno hoy está dividido la CSUXB nacional la intercultural es a nivel nacional y en algunos departamentos y algunas regiones porque nos reconocen la traición que han hecho al instrumento político y principalmente a las organizaciones sociales hemos invitado hemos invitado al Congreso Nacional al presidente Lucho él ha dicho que no va a asistir y hoy se siente atacado cuando realmente él se ha automarginado su intención su decisión política que ha podido también transmitir al tribunal y hoy están diciendo que el Congreso no es válido que debe convocarse a otro Congreso lamentablemente vemos toda esa traición del gobierno porque realmente ahí está está dicha las cosas no es que nosotros estamos inventando no es que nosotros estamos atacando si no estamos diciendo la verdad al pueblo para que sepan cómo está trabajando el gobierno y cómo está traicionando por eso las organizaciones sociales hoy se atribuyen a decir la traición del presidente Lucho realmente nos duele mucho pero sin embargo también van a complementar aquí mis compañeras que me acompañan hermana María Javier bueno hermanos hermanos de la prensa es justamente la molestia para poder hacer conocer nuestra posición como 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba ante los ataques a nuestro hermano presidente Evo Morales a la región específico por ejemplo el tema de la ministra Marianela Prada como indicaba la hermana tiene esa esas envergonzuras de atacarnos cuando ella como ministra tiene la tarea principal como ministra de la presidencia de poder hacer seguimiento incumplimiento a la constitución inclusive la elección de los magistrados el cumplimiento lo que es el acceso a la justicia a todas las víctimas de las masajes sacaba ese encanto en cumplimiento a las normativas hacer que la justicia sea del pueblo para el pueblo y no de grupos que van en su línea de gobierno el favoritismo por ejemplo al Manfred el alcalde de Cochabamba a quien le han anulado los 12 procesos hoy entendemos por qué clara está la realidad hoy se esclarecen las cosas que han hecho bajo la mesa cuáles fueron las intenciones y por otro lado también ella como ministra de presidencia pudiendo poder manifestarse ante la autoprórroga de los magistrados quienes han sido autoridad hasta el 31 de diciembre hoy no son nada ya no tenemos magistrados el gobierno el principal culpable es el gobierno central a la cabeza de Lucho y su ministra Marianela Prada ministra de presidencia quienes tenían la obligación en coordinación con la asamblea a la asamblea nacional elegir nuevas autoridades es más por qué decimos culpables son Lucho presidente y su gobierno porque ellos obstaculizaron la elección de los magistrados a que hagan el trabajo en la asamblea como asambleístas a quienes inclusive pusieron trabas hacer el trabajo de cumplimiento a la normativa a los asambleístas nacionales hoy por eso decimos son responsables el gobierno pero por por medio también la asamblea nacional tienen que saber asumir y tienen que trabajar es más tienen para mí un corto tiempo de poder trabajar una ley y que realmente podamos elegir el pueblo a los magistrados a quienes realmente nos representen y que trabajen por el pueblo para el pueblo en cumplimiento a la constitución y que hagan respetar los derechos constitucionales del pueblo boliviano de las ciudadanas y ciudadanas bolivianas por lo tanto también quiero decir realmente a esta a esta exigencia de las organizaciones sociales que están sumándose para poder exigir la renuncia de los magistrados autoprorrogados por supuesto que las seis federaciones se van a sumar para que podamos hacer cumplir el mandato en cumplimiento a la constitución no podemos permitir el golpe a la justicia no podemos permitir como pueblo boliviano como organizaciones sociales la violación a la carta magna que es sagrada la constitución porque la constitución es la máxima de las leyes que existe en el estado demás normativas que saquen son inferiores a la constitución por lo tanto hoy no tenemos magistrados no tenemos autoridades que nos realmente hagan respetar nuestros derechos de cada uno de nosotros de mujeres hombres de todos los bolivianos por lo tanto exigimos y nos vamos a sumar por supuesto también el 11 de enero vamos a también estar con nuestro picheo para poder siempre recordar que nuestra coca es sagrada natural y por lo tanto se basa también el pichuncuchón pues vamos a pasar que bueno primero buenos días a todos los medios de comunicación quiero complementar a lo que decía mis hermanos ejecutivas del trópico de Cochabamba con relación como la ministra María Elena Prado de la presidencia ha indicado de que evidentemente que nuestro hermano Evo el trópico es el principal opositor queremos responder sobre este tema para que el pueblo boliviano sabe perfectamente de que el trópico para Lucho y David votó el 97% casi el 100% del trópico de Cochabamba sin embargo en varias oportunidades hemos definido decidido de que Lucho y David tienen que terminar su gestión pero en este caso ¿quién es el autor principal para dividir las organizaciones matrices de nuestros confederaciones es Lucho y David y queremos demostrar claramente en el congreso que se llevó de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia en el Alto de la Paz justamente ellos se reunieron a medianoche con el comandante departamental del Alto y algunos ejecutivos leales a Lucho podemos mencionar algunos ejecutivos en el cual para destrozar para desorganizar y para hacer fracasar este congreso que se llevó en el Alto de la Paz en ese sentido es clara muestra de que Lucho y David son autores principales para desorganizar nuestras organizaciones sociales tanto nacionales como también departamentales y ahora están acudiendo en las regionales segundo decía es cierto como la compañera decía en tema de los magistrados nosotros vamos a sumarnos a partir del día 15 15 lunes 15 más de 2.000 2.000 compañeros entre hombres y mujeres del trópico a Sucre hasta que se denuncien los 7 magistrados eso queremos comunicar al pueblo boliviano ya decidimos y si o si tiene que haber elecciones del órgano judicial solo eso quería complementar en este tema muchas gracias ¿Se va a hacer una concesión pacífica una marcha que se va a desarrollar y que eliges primero primero vigilia vamos a estar presentes como 2.000 personas a partir del día lunes en Sucre luego ya lo veremos que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso pero primero es vigilia ¿Vigilia pacífica en la señora así es así es siempre siempre nosotros empezamos pacíficamente y veremos que es lo que pasa pero es importante que tiene que haber elecciones del órgano judicial ¿Se está coordinando y va a ser a nivel nacional pero estamos ya haciendo conocer como trópico de Cochevamba ¿Esta vigilia también es para que dejen de trabajar los magistrados que se han prolongado en el campo? Así es así es claramente lo ha dicho mi compañera ellos han cumplido su función hasta el 31 de diciembre del 2023 en este momento ellos no son nada o sea para el pueblo boliviano muchas gracias muchas gracias gracias